En este momento se encuentra entrando a la Universidad Autónoma de Querétaro la comitiva del candidato presidencial de Nueva Alianza, Gabriel Ricardo Cuadri. Viene escoltado por personal de la Policía Federal, así como una ambulancia del Poder Ejecutivo Estatal, camionetas blindadas y el cuadribús. Ya algunos estudiantes de la Facultad de Derecho y Facultad de Informática le dan la bienvenida, mientras en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales lo espera una comitiva de estudiantes a quienes dará una clase.